Barbie entra por la puerta, ya se hace notar Con su mirada fija sabe bien lo que va a mandar No me hablen de ensaladas ni de platos sin sabor Yo quiero algo que me llene, algo que me dé emoción Barbie quiere comida rica y la quiere ya No le hables de paciencia, no te va a escuchar Con un ojo en el reloj y el otro en la cocina Si no llega pronto, su furia se avecina Hamburguesas, pizzas, postres sin parar Barbie lo repite, todo quiero probar Pero el tiempo corre y su hambre es voraz El migue se apresura, no la quiere enojar Barbie quiere comida rica y la quiere ya No le hables de paciencia, no te va a escuchar Con un ojo en el reloj y el otro en la cocina Si no llega pronto, su furia se avecina Ella es la reina de la mesa, todos lo saben bien Si Barbie no está contenta, la cocina va bien Así que corran cocineros, no la hagan esperar Porque Barbie tiene hambre y no sabe perdonar Barbie quiere comida rica y la quiere ya No le hables de paciencia, no te va a escuchar Con un ojo en el reloj y el otro en la cocina Si no llega pronto, su furia se avecina Al final de la noche, Barbie está feliz Con la mesa llena, su sonrisa es gris Porque aunque haya comido lo mejor del lugar Mañana vuelve con hambre, lista para mandar ¡SUSCRÍBETE! taken a求 su parte de las cules Con un ojo en el reloj y el otro en las instrucciones ¡站 picture de repente! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!